¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Oye, Kigal Te quiero decir algo ¿Tú eres pito? Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Algo que no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Que tú eres una pendeja y vales verga Me da más puta, me da más Nada más dispara de uno a la vez Pero sí, me imagino que te metes unos vergasotes, ¿no? Ese es donde apuntas, güey, y luego te apunta con rojo la cabeza En efecto ¿Cuál es el arma que tú utilizas, Mara? Ahorita salió con el M16 y escopeta Bastante bien, gracias Vamos a llevar fusiles, escopetas, o... No llevo otra vez nada de fusiles Te diste chaca, güey Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros que me hablas Ay, cabrón, de uno, güey Ah, que le cierre alguien, que le cierre aquí Ahí está Yo lo voy a cerrar Ay, no mames Ya se me escucho, güey No mames, no mames, no mames, no mames Avienten ganas a los locos Y de nosotros Sirees Puedes Sirees Tengena Tengena Más Te metes No mames, te están metidos Ese es Como De la De la El Ese Agua Ese 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 ¿Qué? ¿Vale? ¿Ya me conoces, no? ¿No? 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 ¿Tienes un talento en tu frente? ¿En cuanto el aviso se vaya a avanzar y el futuro tiene la capacidad de los enemigos? ¿Para que lo va a pasar? ¿Para que lo va a pasar? ¿Para que lo va a pasar? Un momento, recargando No manches, le disparé una huella en la cabeza y le di a una invisible por accidente, pero también en la cabeza No, no, qué chingón soy Yo estaba con la intención de matar a una morra de un vergazo en la jeta Pero le di a uno de los invisibles Qué chingón que soy Qué buena vista tiene cuando te ponen a cuatro patas P Pueblo en el siglo No, no se encuentran a cuatro patas y sorprendente y 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 ahí vienen por acá, ya mames, son de los grandotes todos. Vuelta, ese es lo que se mueve. No más conozco la canción por los videos chidos de esos. No más conozco la canción por los videos. No más conozco la canción por los videos. No más conozco la canción por los videos. No más conozco la canción. No más conozco la canción por los videos. No más conozco la canción por los videos. No mames, qué pendejada hice. No mames. 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 en el colegio no creo que más que el pepe así que wey que no ven de berserker contra el hijo de su puta madre que se atreva a acercarse ah no con esa madre no cuánto hay más o el dinero porque tengo cuatro mil bueno vamos y tengo 100 a ver nos dió en la madre la otra vez si te acuerdas ahorita es pendejo este sale de mi chingo de los de sus pueblos y por eso este lo quisea wey a un chingo de sus putas yo no pendejo wey no pendejo me voy a matar a... ayúdame ayúdame no mames ayúdame no mames ah no mames jajajajajaja no mames que pedo Ay, ya me mataron a la bomba Tomame, ¿qué está pasando? Ya se murió, ya se murió No mamá No mamá No mamás No mamás No mamás Eso lo voy a subir a TikTok No mamás